Ya llegó, por fin, estábamos deseando. Mira, os presentamos nuestro nuevo modelo. Es muy parecido al modelo San Blas, pero lo hemos mejorado infinitamente. Primeramente, tiene dos cajones adicionales, con mucha profundidad, ideales para el escritorio, porque aquí podemos guardar desde el portátil los libros, los estuches y de dos niños. Y, naturalmente, nuestra mesa, que encima le hemos puesto un regulador para que realmente no se mueva el tablero. Por supuesto, la segunda cama. Y, naturalmente, los cajones. Todo con sistema de freno, para que no den portazos. Y, naturalmente, la segunda cama. Gracias por ver el video.